Muy bien, está con nosotros el Ministro de Energía, Juan José Aranguren. Hola, ¿qué tal Diego? Gracias por venir. Vamos a hacer preguntas nosotros, por supuesto, como es habitual, pero agregamos la modalidad que la gente también a través de tn.com.ar ha hecho ya muchísimas preguntas, sabe que está siendo muy requerido y lo estaremos conversando en un rato. Lo primero que quería preguntarle es, ¿usted está de acuerdo con el anuncio de este tope del 400%? Porque la información que corrió es que usted tenía algunas objeciones con esto que se decidió. Totalmente de acuerdo, de hecho hoy firmé la resolución 129 que implementa el tope del 400% máximo por encima de lo que ha sido la factura bimestral del año anterior. O sea, si no estuviera de acuerdo no hubiese firmado la resolución. Ahora, Aranguren, ahora vamos a ir a las preguntas de los televidentes que son muchísimas, pero esta es una pregunta mía, con toda sinceridad. Está bastante claro, aquel que pagó 100 pesos, vamos a hacerlo bien sencillo, en el bimestre del año pasado, abril-mayo, pagó 100 pesos, en el próximo va a tener que pagar 500 como tope. Eso significa que una persona que pagó 500 pesos en la situación anterior, en el bimestre anterior, debería pagar 2.500 pesos en este momento, ¿no es cierto? Suponga, le va a venir una factura como tope de 2.500 pesos. Bueno, le va a venir una factura con la aplicación del nuevo cuadro tarifario. Si esa factura superara 5 veces lo que fue la factura del año anterior, se va a aplicar un tope de 2.500 pesos. Bueno, aquí está el problema, me parece que es el talón de Aquiles de esto. A ver. ¿Sabes por qué, Ministro? Todo el discurso de Macri, del gobierno, la lógica indica que hay que desalentar el consumo de gas, porque tenemos que ahorrar porque no tenemos gas los argentinos. Pero una persona pudiente que tiene una pileta para calefaccionar con gas, si sabe que tiene un tope que no va a pagar más de 4 veces, más de 5 veces, va a seguir gastando y va a seguir calefaccionando su pileta. Y al revés, los sectores más humildes, que son los que menos consumen gas, no han sido beneficiados para esto, salvo el tema de la tarifa social, por supuesto. Yo digo, no hubiese sido más lógico pararse en los sectores más humildes y decir, mire, si usted gasta 50 pesos, yo lo voy a premiar, porque gasta poco y va a pagar menos de 50. Y al que gaste mucho, castigarlo para, insisto, tenemos que ahorrar el gas. Bueno, me alegro que mencione lo último, que es que tenemos que ahorrar el gas. Lo ha dicho el presidente ayer, lo venimos diciendo. El problema que tiene la Argentina es que no tiene energía. Y la consecuencia de esa impunidad que hablaba recién, es justamente que en los últimos 10 años hemos destruido el sector energético del país. Y lo que estamos haciendo no es simplemente resolver un problema de déficit fiscal, sino lograr poder recomponer la energía en el país. Porque en este momento no es una cuestión de gastar más e importar. No podemos importar más porque nuestra capacidad de importación está trabajando a pleno. También me alegra que haya hecho referencia a la tarifa social. Porque hoy hay una gran cantidad, un millón y medio de hogares que tienen acceso a la tarifa social, que son normalmente aquellos que tienen un nivel de consumo bajo, que están beneficiados por una tarifa social que antes solamente cubría como exceptuados a 270.000 hogares. Ahora se ha ido a 1.550.000 en este momento. El hecho de poner un tope es consecuencia, con respecto a lo que ha sido el consumo el año anterior, es consecuencia de una realidad que hemos vivido este año, que está vinculada con un factor climático. El año pasado tuvimos un otoño muy cálido, y por lo tanto mucha gente, a partir de una resolución dictada por la administración anterior en el 2014, tuvo acceso al beneficio de un ahorro del 20%, no porque era eficiente, sino porque hacía calor. Y eso hizo que pagaran 25 centavos por metro cúbico. O sea, un regalo directamente por el gas, y justamente por eso se alentaba el consumo. Y este año, en lugar de haber pagado un peso con 50, este año fue al revés. Lamentablemente, el clima o el frío se anticipó, y hemos tenido un clima más frío en abril y mayo, que es lo que correspondía en años anteriores, el más frío de los últimos seis años. Y por lo tanto, a los efectos de evitar esa incompatibilidad, o esa diferencia que tenía la gente al calcular cuánto iba a ser el tope, hemos decidido poner un tope, que al menos lo que hace es estar aplicando el mismo nivel de consumo que el año pasado, y frenándolo en esas cinco veces, como dijo recién, un 400%. La verdad que también ha ocurrido algo, la gente ha empezado a tomar conciencia de cuál es el costo de la energía, sea 400, sea 500, o como usted dice, más progresivo para aquellos que tienen un mayor consumo. Pero la progresividad está también en lo que es la tarifa que se paga en función de la distinta categoría tarifaria. De R1 a R34 va aumentando el precio del gas. Quiero aclarar también que esta decisión que hemos tomado y la aplicación de la resolución 129, está sujeta a lo que va a ser la revisión tarifaria integral, que la hemos adelantado para el cuarto trimestre de este año, en lugar de hacerlo el año próximo, con audiencia pública incluida. O sea, acepto su argumento. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero no me contestó la pregunta. ¿Con esta medida no se alienta el consumo en lugar de alentar el ahorro? Yo creo que aquel que le aumenta cinco veces lo que facturó el año anterior o lo que pagó el año anterior, ya tiene un incentivo suficiente para ahorrar. Pero la gente pudiente, al revés, no le hace nada, le sigue siendo barato para la gente. Eso puede ser una consideración de que la gente pudiente es barata. Nosotros estamos evaluando cuál ha sido el consumo en el mes de mayo, en el mes de junio, y estamos viendo que hay, en el caso específico, cuando uno normaliza por temperatura, un reconocimiento de que hay una realidad nueva. Que la energía más barata es la que se ahorra, y la más cara es la que no se tiene. Y ese es el problema que tenemos hoy. Y esto es, simplemente, o al presente, un puente entre la situación que tenemos hoy, donde se había confundido o generado una confusión respecto de cuánto era la factura que le iba a llegar a la gente, y la realidad que estamos viviendo en estos días. Ahora, Aranguren, el gobierno había dicho, con mucho énfasis, incluso usted lo había manifestado varias veces, que la idea del aumento de tarifas era cubrir el costo de la generación de la energía. Y lo que nos enteramos estos días es que con este tope, el 400%, no se llega a cubrir la totalidad del costo de la generación de energía, sino que estaríamos cerca de un 70%. Correcto. ¿Esto significa que debemos esperar más aumentos? Tenemos que esperar dos cosas. Bajar el costo de la generación de energía, bajar el costo de producción, tanto eléctrica como gas, y evaluar cuánto es lo que se puede trasladar a la tarifa. Es decir, nuestra obligación es que haya energía. Como dije antes, la energía más cara es la que uno no tiene, porque quiero aclarar algo con respecto al sistema de gas, que no es lo mismo que el sistema eléctrico. Uno, cuando no tiene suficiente generación eléctrica, tiene la posibilidad de bajar la palanca y cortar, aunque sea en forma temporaria. En el caso del gas, eso no se puede hacer, porque una vez que uno restablece el servicio en el sector residencial, si no tiene un control sobre los pilotos de los equipos, puede tener circunstancias que pueden ser una emergencia y peligroso para la población. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es que bajemos lo que es el costo de generar y después ir trasladando lo que la población pueda absorber en función de una mejora de la actividad económica del país. Ministro Aranguero, primero, gracias nuevamente por dar la cara. Nuestros televidentes quieren preguntar. Vamos a ir a la primera de las preguntas. La que hace Karina Denner, allí va a estar en pantalla. Dice, ¿pensaron qué va a pasar con las personas que alquilan y recién entran a un inmueble? ¿Qué valor se va a tomar en cuenta el del año pasado del otro inquilino y con los que se conectan por primera vez al gas? Muchas gracias por este paso. Bueno, desde Esperanza Santa Fe, escribe Karina. Bueno, en comparación, desde el punto de vista de lo que es el tope, está figura sobre el tope del consumo y quién es el titular del medidor del año anterior. Este es uno de los problemas que también hemos vivido en cuanto a lo que es la identificación de la tarifa social. Las bases de datos en la Argentina son muy pobres. Y por lo tanto, cuando estamos haciendo el cruce entre las bases de datos de las distribuidoras de gas y las bases de datos que tenemos en desarrollo social o en jefatura de gabinete, por eso en un momento que se tomó mal, había dicho de que estamos aprendiendo sobre la marcha. Estamos viendo cómo podemos lograr una adecuada compatibilidad entre las distintas bases de datos y también de los criterios de inclusión. Un criterio, por ejemplo, que se consideró que era excesivo, era que si uno tenía un vehículo de 15 años de antigüedad, era ya pudiente, pongámoslo de esta manera. Y no accede a la tarifa social. Y no accede. Ahora estamos, y justamente esta semana tenemos el viernes una reunión del Comité de Tarifa Social para poder revisar este argumento. O sea, ¿se va a flexibilizar el ingreso a la tarifa social? Todos los meses estamos evaluando las posibilidades de lograr alcanzar con la tarifa social a aquellos que tienen una dificultad. Pero contesto a la pregunta de Karina, creo que se llama, con respecto a este tema. Nosotros tenemos habilitado por una resolución del ENARGAS, la 3.784, la posibilidad de que cualquier persona que tiene una necesidad de una excepción sea considerada, o un trámite en particular, para ser considerado. Y así como queremos que la tarifa social llegue a quien le corresponde, también creemos que es justo que no le llegue a quien no le corresponde, porque en algunos casos hemos visto tarifa social, nos lo dicen las gentes de la provincia, que la tenía una persona cuando su propiedad la tenía a nombre de una sociedad. Y por lo tanto figuraba que su ingreso era de un jubilado, pero por el poder adquisitivo esa tarifa social no le correspondía. La segunda pregunta de la gente que ha llegado justamente a través de la página de TN es de Isaac Feynman y pregunta, si renuncie al subsidio en el 2011, ¿qué porcentaje de aumento me corresponde? Bueno, primero tengo que decirle que en el 2014, el gobierno anterior, produjo un cambio tarifario. Y si ustedes van a la crónica periodística de ese día, se van a encontrar el 27 de marzo del 2014, la presidenta Cristina Kirchner diciendo, esto no es un tarifazo. Y a los días siguientes periodistas diciendo, fue más del 500% y dos meses después fue más del 680%. Se puede ver hoy. Por lo tanto, lo que ocurrió en el 2011 fue superado por lo que ocurrió en el 2014 y ya están aplicándose el nuevo cuadro tarifario que nosotros hemos corregido a partir del primero de abril. Por lo tanto, lo que ocurrió en el 2011 fue totalmente superado por el nuevo cuadro del 2014. Por el tarifazo que hizo Cristina en el 2014. Bueno, tarifazo. Incremento de tarifas, uno lo puede llamar, que insisto, acá nos hemos acostumbrado durante la última década de que la energía... Hemos vivido una convertibilidad energética. Así como durante 10 años en los 90, un poco menos, vivimos una convertibilidad monetaria y creímos que un peso era un dólar, acá creímos durante muchos años que la energía era gratuita y que podíamos cobrar la energía a un precio distinto de lo que vale en el mundo. Eso obviamente termina en una explosión y esa explosión es cómo poder lograr generar energía que hoy no tenemos. Aquí Liliana Bidinos, la otra pregunta, dice, ¿qué tengo que hacer si ya pagué una de las dos cuotas de la factura del gas? La segunda cuota que vence en agosto, ¿la debo pagar también? No, tiene que esperar, Liliana tiene que esperar lo que va a ser la refacturación que haga en función de la resolución 129. El Enalgaz va a sacar, obviamente, a partir de la resolución que firmé hoy, otra resolución que va a informar cómo se implementa la refacturación y seguramente va a recibir una nota de crédito, con lo cual no va a tener necesidad de hacer frente a esa segunda cuota y la instrucción que le vamos a dar a las compañías distribuidoras es que en el caso que alguno se equivoque en el monto no tenga que pagar ningún interés resarcitorio por alguna demora que pudiera ocurrir. Seguimos haciendo las preguntas de la gente, ¿no? Que mandaron a la página de tn.com.ar, acá Raúl Zuluaga pregunta, esto ya tiene que ver con cómo se realizó el nuevo cuadro de tarifas, dice, ¿por qué para la confección de las facturas de gas no se cruzó la información con ganancias de la AFIP? ¿Se podría haber evitado así las asimetrías fijando porcentajes máximos sobre los montos de consumo en relación a los ingresos de la gente? Eso está prohibido por la ley del gas, Diego. La ley 24.076, perdón, indica que no se permiten los subsidios cruzados, es decir, que un sector subsidie al otro porque claramente dice que por lo que es un determinado servicio se tiene que estar pagando en función del costo de ese servicio. No se puede hacer por ley. Los subsidios cruzados en los monopolios públicos, como es este caso, está prohibido. Por lo tanto, eso no podíamos hacerlo. Dos preguntas que tienen que ver con los sectores de trabajadores y los sectores más humildes. La primera, ¿qué va a pasar con la garrafa? ¿Qué va a pasar con la garrafa? Y la segunda es, ayer, un taxista que trabaja con GNC, me dijo, es impresionante lo que aumentó el GNC, tengo que trabajar todo el día y no me alcanza para pagar el aumento terrible que ha tenido el GNC en el taxi. Son dos temas distintos, Alfredo. En el caso específico de la garrafa, y viene bien que usted lo mencione, porque cuando hacemos referencia al gas natural, al gas por redes, nosotros alcanzamos, hoy hay 8 millones de hogares argentinos que tienen acceso al gas, hay una gran parte, 4 provincias de la Argentina del NEA que no tienen gasoductos troncales, están construyendo los gasoductos troncales, y muchos con urbanos de ciertas ciudades del país donde no era económico llevar la red de gas natural, no tienen acceso al gas natural y por lo tanto viven a partir de lo que es el gas por garrafa o el gas por cilindro, butano, propano en cada caso. Eso son aproximadamente otros 5 millones, de los cuales hoy hay 2.600.000 o 2.650.000 que tienen acceso al programa hogar, que es la garrafa social, por la cual reciben en su cuenta, por la cantidad de garrafas que le corresponde a ese hogar, que depende del mes y depende del grupo familiar, cuántas personas están en la familia, son 77 pesos por garrafa y ellos solamente tienen que poner 20 pesos de esa garrafa social. Eso está funcionando, está siendo controlado por el gobierno, porque hay gente que denuncia que algunos se aprovechan, compran a tarifa social, la venden mucho más cara después. Es cierto, Diego, y es difícil de controlar. En todos los países del mundo, tal vez uno de los mercados más difíciles de controlar es el gas de garrafa, hay mucha intermediación, ustedes tienen productores, fraccionadores, distribuidores y el canal de venta minorista. Es difícil, acá le estamos pidiendo también a las provincias, a los municipios que nos ayuden a controlarlo. El gobierno anterior hizo algo bueno, algo menos bueno que antes, se distribuía la garrafa por municipio y era una especie de prenda política, en función de a quién le daban una garrafa, tenían algún voto. Lo que cambió fue que en lugar de estar haciendo eso, se le pagó vía una base de datos que tiene el ANSES, aquel que podía recibir la garrafa social, un subsidio directo, y que con eso comprara la garrafa social, o no comprara, hiciera lo que le parecía. Es difícil de controlar y tenemos que mejorar los controles para hacerlo. Y ahora del GNC. Y en el caso del GNC, acá, en realidad lo estamos discutiendo, porque en realidad no ha habido el impacto principal que recibió el negocio del GNC, es que en la última administración, el impuesto a lo que se llaman los combustibles, o más conocido como transferencia de combustible, no estaba aplicado a lo que es el costo del gas, sino solamente a lo que es el costo del transporte y la distribución. O sea, se estaba incumpliendo con las normas de la AFIP. Entonces, cuando esto lo normalizamos, automáticamente se aplicó sobre el precio pleno del GNC y no sobre una partecita. O sea, lo que ahora estamos viendo es qué forma tenemos para ir al Congreso y modificar el impacto tributario del GNC para que no afecten tanto al cliente final, que en este caso es el que anda con un vehículo a gas natural comprimido. Claro, sobre todo el que se gana la vida trabajando arriba de un taxi. Exacto. Ministro, le digo a una pregunta política, apelo a su sinceridad. Me dijeron a mí, me contaron de adentro que la reunión frente a Mauricio Macri fue bastante dura, que hubo algunos chispazos, que básicamente entre una postura más técnica suya, que usted quería financiar el tema, y, por ejemplo, alguien de la ala política como Rogelio Frigerio, que llevaba adelante y que planteaba este plan, y que fue, obviamente, como corresponde al presidente Macri, el que tuvo que laudar. ¿Esto es así? ¿Hubo discusiones a ese nivel? No del nivel financiero. De hecho, le voy a decir por qué no la parte financiera, porque ya cuando discutimos el tema de electricidad en el mes de febrero, este tema surgió, la posibilidad de estar financiando, y la verdad es que nosotros vimos que eso es algo, es como amesetar el consumo financiar, que después la cuota que hoy dejo de pagar la tengo que pagar, y no controlamos cuál es la temperatura, y no sabemos, la verdad, si en el bimestre, dentro de tres bimestres va a tener un menor consumo. Por lo tanto, en ningún momento en la reunión que usted hace referencia, se habló de diferencias entre financiar o aplicar algún tipo de alternativa económica como la que terminamos de aplicar. Así que, no tiene que apelar a la sinceridad, le digo directamente que eso no ocurrió. Y por supuesto, sí le digo que la decisión final es la decisión que toma el Presidente de la República, porque ese es su rol, ¿no? Así corresponde. Ahora, Ministro, en estas idas y vueltas que hubo con el tema de las tarifas, reconocimiento de errores por parte del Gobierno, una de las cosas que dicen es que esta crisis ha generado una posición de debilidad de usted como Ministro, y que podría correr peligro su lugar en el gabinete de Mauricio Macri. ¿Cuál es su situación hoy? ¿Usted podría renunciar? Estoy acá como invitado, como Ministro de Energía y Minería, las renuncias no se anuncian, se ejecutan, o sea, el día que yo considere que tengo que renunciar o que quiero renunciar, lo voy a hacer, no voy a amenazar con una renuncia, y en definitiva el único que tiene la capacidad de definir si yo estoy cumpliendo con el rol que me asignó es el Presidente de la República. ¿Usted no considera que ha quedado en una posición de debilidad? No, para nada, yo creo que lo que tenemos que hacer como parte de un equipo de gobierno es primero algo que nos dijo el Presidente desde el primer momento, que es decir la verdad, trabajar en equipo y trabajar a destajo, pero decir la verdad es muy importante, y creo que hoy, si alguna verdad hay, es que nos estamos dando cuenta de que durante mucho tiempo creíamos que teníamos algo que no teníamos, y hoy estamos pagando las consecuencias, y lo que acá estamos haciendo es logrando generar condiciones para tener la energía que necesitamos para el desarrollo de nuestro país. Ministro, Juan José Aranguri ha sido muy amable, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.